PASARON LOS DÍAS Vinieron pastores con alforjas llenas Llegaron los reyes trayendo juguetes Belén fue la estrella, la estrella fue el niño Y el niño fue amor, fue paz y oración Formosa celebra la fiesta del niño Formosa es hermosa y es pura alegría Formosa es hermosa, Formosa es hermosa Hermosa es Formosa Las tradicionales fiestas de fin de año Son motivo de encuentro y de celebración El gobierno de la provincia saluda a todos los formoseños Deseándoles muy felices fiestas Formosa es hermosa, Formosa es hermosa Que hermosa es formosa Que hermosa es formosa Mosa es hermosa Mosa es hermosa Gracias.